Artículos sobre cinematografía, vídeos técnicos, entrevistas, guías técnicas, comparativas y mucho más contenido exclusivo. ¡Has acertado! Esto es WeLab+. El director de fotografía, Diego Trenas, ha sido el invitado a nuestro WeLab Talk 97. El DOP estuvo nominado este mismo año al Goya Mejor Fotografía por su trabajo en Una Noche con Adela. Durante la entrevista hemos hablado de sus inicios en el mundo del cine, las diferencias entre grabar ficción y vídeos musicales, sus preferencias de cámaras, lentes y mucho más. Para ver la entrevista completa, visita nuestra página web o el canal de YouTube. ¿Te suena el nombre de Autumn Duralt? Esta dupeca diforniana ha conseguido dirigir la fotografía de grandes proyectos de Hollywood tras haber trabajado durante años en propuestas mucho más independientes. Si algo hay que destacar de su fotografía es la capacidad que tiene de retratar a los personajes de manera íntima y personal, algo que consigue mediante una exposición más oscura y rodando en anamórfico. Si quieres saber todo sobre sus técnicas y equipos utilizados, no puedes perderte nuestro último blog. ¿Quieres conocer todos los detalles de un auténtico zoom todoterreno? En willabplus.com ya está disponible la guía técnica del Lightweight Zoom 3 de ZEISS. Aunque mantiene el peso bastante contenido de sus predecesores, este zoom cuenta con mayor precisión y un recorrido focal más amplio. Como toda lente ZEISS, las imágenes que captura este zoom serán orgánicas y cinematográficas, a la vez que nítidas, definidas y contrastadas. Y recuerda, en nuestra web puedes descargar esta guía técnica para consultarla cuando y donde lo necesites. Ya se ha estrenado la tercera y última temporada de RAPA, rodada con equipos Will Up. Ha sido dirigida por Jorge Coira, a excepción de un capítulo que fue dirigido por el actor Javier Cámara. De la dirección de fotografía se encargó el DUP Jaime Pérez. Esta última tanda de episodios girará en torno a un secuestro y a una acusación de asesinato, que nos llevará a diferentes localidades gallegas, con Ferrol como principal núcleo de la acción. Para este rodaje se utilizaron cámaras Arri Alexa Mini LF y un set de lentes Leica R. Y ya sabes, más cámaras, más ópticas, más cinematografía, la semana que viene, en Will Up Plus.